Música Sí, bueno, nos encontramos con un cliente y compañero secretario general de CitraPay donde en su residencia acá en Quebrada de Hacha donde ha sufrido ahorita mismo un lamentable incidente se ha quemado la residencia, le explica que ha sucedido compañero Quintero Bueno, muy buena tarde el caso dado es que se encontraba solamente un niño en la casa y él no se percató de la candela porque del viento que estaba pegando tan fuerte él no se percató de la candela y bueno, lastimosamente fue consumida la casa donde teníamos los materiales de ellos que le hemos conseguido, que le he conseguido totalmente para su estudio fue consumida por la candela lo otro es que lo que me urge más aquí es los materiales de ellos para poder que ellos no falten en la escuela pues ya yo sé que lo demás se puede lograr poco a poco pero lo que me urge más aquí es los materiales que sean como zapatos bueno, todo lo que es instrumento del estudio es lo que me urge más ¿Alimento y algo que urge ahorita mismo? Bueno, casualmente también en esas circunstancias también nosotros requeremos porque y eso es que tenemos por ahí las otras casas que la madre de madera lo tenemos ahí pero tenemos un alimento pero aquí también tenemos alimento pero bueno, eso fue totalmente consumido así que requeremos algún aporte solidario de los demás compañeros pues que nos haga llegar un aporte de alimentación que casualmente es lo que requeremos también en el momento ¡Suscríbete al canal!